Traicionado por Jorge Térter, Ibailo regresó a Tárnobo, pero las puertas estaban cerradas para él. Al final, sus hombres perdieron la esperanza y volvieron a sus campos, dejando en el olvido las revueltas y el breve reinado de Ibailo. Pero Ibailo no podía olvidar. Impotente ante las murallas de la ciudad, la idea de aceptar su destino como simple criador de cerdos le pesaba. Había desafiado todas las probabilidades. No solo desafió a un zar, a un can y a un emperador. Cambió el orden del mundo. Él, un porquero, se había atrevido a derrocar reyes y liberar pueblos. Con estos pensamientos, Ibailo asumió el mayor riesgo de su vida. Tal vez cegado por su ambición o por su esperanza, se dirigió a su enemigo en busca de ayuda. Buscó la redención en la tierra de los ciegos, donde el tuerto es el rey. La tierra de los ciegos, donde el tuerto es el rey. La tierra de los ciegos, que se ha atrevido a su enemigo, se ha atrevido a su enemigo. Traedme la cabeza de ese renegado bardo. Y bailo, soy yo, Kasim Iré por mi cuenta con Nogai Khan y te veré allí He hablado con un sujeto llamado Radu Negro Te ayudará a cruzar los cárpatos Debes de ser el zar del que habló Kasim B No pareces tan impresionante como el que describía Ven, tengo un campamento Los húngaros oprimen a mi pueblo Ayúdame a derrocar al oligarca Roland Borsa Y podrás irte de estas montañas Mi monje puede hablar con los aldeanos para empezar una revuelta Pero debemos ser cautelosos Los húngaros aplastarán a cualquier fuerza militar que detecten Debemos tener mucho cuidado con este aldeano Debemos empezar a reunir recursos para nuestra rebelión bajo las narices de los húngaros Y podrás irte de estas montañas Y podrás irte de estas montañas Y podrás irte de estas montañas ¿De las que pagas están la respecta de los hús? Ya esta finda la realización ¿De las que pagas están la rendezvous? Does el Señor nos danak Se evitir照 a la vez Los hús de las El enorme obstáculo V beloierto ¿She nos da de esta montañas ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos paralizado las líneas de suministro húngaras! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al broche! ¡ loh گ entendu! ¡Suscríbete! ¡Much! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Trampo, pero tu copa, ¿da? Trampo, 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 trampo. Trampo, 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 trampo. violento frequeza она tu 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 aquí tu 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Voy! ¡Suscríbete! 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 ¡Habla! Me postro de rodillas ante vos, exaltado Kani. Para que mi pueblo tenga la oportunidad de ser libre una vez más. Ruego vuestro apoyo contra los que esclavizan a mi pueblo. No eres el primer zar que viene a arrastrarse a los pies de Nogai. Pero tienes el doble de hombría que ese tal Ivana Sen. El Gran Khan se unió a sus ancestros. Nogai no puede ir a la guerra hasta que un sucesor ocupe la Tienda Dorada. Atacarás Kiev y Crimea en nombre de Nogai. Haz esto y Nogai considerará tu petición. ¡Suscríbete al canal! ¡Habla! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Az des ¡Suscríbete! 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 ¿Estás listo? ¡Shh! 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 ¡Siestís слudas! ¡Asco Tова! ¡Siestís! ¡Shh! ¡Shh! ¡Suscríbete! 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 ¡Si jdita, si jdita, si jdita! Si jdita. ¡Si jdita, si jdita! ¡Да, surop! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Toma! 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 Routa Cop. Toma! ¡Toma! Toma! ¡Toma! ¡Suscríbete! 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 Así, señor. Así, señor. Así. Entiendo. Así, señor. Así, señor. Sí. Sí. ¡Adiós, Anja! ¡Suscríbete! 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 Tielnice. 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 U Martin. tuごikinnit no Tielnice. fun. peuty. Loin. ¡Suscríbete al canal! 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 He asesinado a hombres y mujeres inocentes para que me favorezcáis y Bulgaria vuelva a ser libre. Eres un guerrero honorable, pero el honor por sí solo no hace libres a los hombres. Ven a la tienda y dile a Nogai por qué debería favorecerte. El cantuerto ordenó un festín para Ibailo e Iván Asen, donde escuchó sus argumentos sobre por qué debía apoyar a uno y no al otro. Entonces, habiendo oído suficiente, Nogai se levantó y señaló a Ibailo. En ese momento, se dice que los guardias de Nogai cogieron a Ibailo y lo asesinaron. Se llevaron el cuerpo mientras Nogai se sentaba para terminar de comer. Pero no sé si ese fue el final de nuestro héroe. Desde entonces, Ibailo ha reaparecido en muchos lugares y ocasiones. Donde sea que los oprimidos tengan el valor de luchar por la libertad y la justicia, parece que ahí está Ibailo. Vive en todos nosotros y especialmente en ti, hijo mío. Veo que estás confundido. Sé lo que estás pensando. ¿Qué tiene que ver conmigo este zar porquero? No lo ves, querido. Yo entonces vivía en Bulgaria. Y de hecho, tú también. Entonces eras muy joven. No eras más que un bebé cuando te envolví en una cobija y te traje aquí enfajado. Fue el día en el que el emperador, mi tío, nos separó de Tarnobo y de tu padre. El zar Ibailo. Fue el día en el que el emperador, mi tío, nos separó de Tarnobo y de tu padre.